El milagro se acerca ya Lo esperaré serenamente Si ves que yo he sido así Te lo diré sinceramente Viví en la inmensidad Sin conocer jamás conteras Viajé sin descansar Y a mi manera Papá, pide un amor Que para mí fuera importante Corte solo la flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue Y a mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Ahora sé Que fui feliz Y si lloré También amé Puedo seguir Y hasta el final Y a mi manera Perderá 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 Quizás Quizás También dudé Cuando yo más Me divertía Quizás Yo desprecié Aquello que No comprendía No comprendía Hoy sé Que en fin me fui Y que afronté Seré como era Y así Logré vivir De a mi manera De a mi manera Por el que sabrá Que un hombre al fin Conocerá Por su vivir No hay fin que hablar Ni que decir Ni recordar Ni que vivir Puedo seguir Y hasta el final Y a mi manera Que bárbaro compadre Chido, chido, chido Chido Para todos los que están allá Comerciales Comiendo Claro que sí Continuamos Continuamos Lleva 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 Lleva